El siguiente video pretende brindar la explicación de narrativas musicales denominadas corridos. La información que aquí se presenta ha sido recopilada a través de diferentes fuentes de información, con el único fin de contar las historias más icónicas de la música regional mexicana. Bienvenido. Estás en el tercer episodio de la historia detrás del corrido. En esta ocasión te presento... Recordando a Manuel. Este corrido es de la autoría del señor Jesús Cháires, y se estrenó en su versión en vivo a través del famoso canal de YouTube Servando ZL el 30 de septiembre de 2016. Debido al éxito que tuvo esa grabación, la disquera del Records decidió grabar una versión en estudio, la cual vio a la luz junto con un videoclip bastante bien producido, tan solo 8 meses después, el 26 de mayo de 2017. A la fecha en la que se escribió el guión para la realización de este video, recordando a Manuel, Lenin Ramírez, Fit Gerardo Ortiz y Jesús Cháires, cuenta con 322.252.487 visitas, posicionándose así como uno de los videos más exitosos del regional mexicano subidos a la plataforma. A diferencia de muchos otros corridos en los que se busca dar la impresión de que el protagonista cuenta su propia historia, en este caso el corrido está contado en tercera persona de principio a fin. En pocas palabras, lo que vas a escuchar a continuación es un relato de alguien acerca de la vida y obra de Manuel Torres, desde luego contado al puro estilo sinaloense y a manera de homenaje póstumo. Sin más que añadir, comencemos con la letra. José Manuel Torres Félix perdió la vida el 13 de octubre del 2012, durante un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano en el municipio de Osoviejo. Según lo que cuentan algunos, las cosas cambiaron mucho en Sinaloa luego de su fallecimiento, por ello el corrido comienza lamentando su partida. Los Llanos de Refugio y Lailama son dos comunidades del municipio de Cozalá, perteneciente al estado de Sinaloa, las cuales se encuentran aproximadamente a dos horas de la capital del estado, en el medio de la Sierra Madre Occidental. En cuanto a la cantidad de vehículos que se menciona, ten por seguro que no es una cifra inventada. Desde los tiempos en los que sucedieron los acontecimientos narrados, el cártel de Sinaloa ya contaba con un vasto parque vehicular. Tan es así que las caravanas estaban integradas por un número considerable de elementos. La China North Industries Corporation, mejor conocida como Norinco, es una empresa que produce armas y municiones para uso civil y militar, además de equipamiento táctico como chalecos antibalas, a los cuales hace referencia esta parte del corrido. En cuanto a las cortas, se refiere simplemente a las armas de fuego con un cañón cuya longitud no puede ser mayor a 30 centímetros, y la longitud total del arma no puede exceder los 60 centímetros. Se sabe que antes de integrarse a las filas del cártel de Sinaloa, Manuel se dedicó por años a la agricultura y a la ganadería, actividades muy comunes en la sierra de Sinaloa. Esta es una de las partes más crudas de la historia. De acuerdo con información oficial, el 18 de abril de 2008, miembros de una organización rival atacaron la camioneta en la que viajaba su familia. Ese día perdió la vida su hijo, Atanasio Torres Acosta, de tan solo 20 años de edad. Según informes de la policía, este suceso marcó el comienzo de una guerra de dimensiones nunca antes vistas, pues el M1 se empeñó en tomar venganza en contra de los autores del ataque que le quitó la vida a su hijo. Se dice en Sinaloa que todos los que participaron en la agresión, lo pagaron muy caro. Cuando alguien pierde el control de sus acciones de forma violenta, ya sea por el abuso de una sustancia o por un sentimiento muy fuerte, y empieza a hablar sobre un supuesto poder generalmente relacionado con la mafia, la gente en Sinaloa le dice que se ondea. Sin embargo, en este caso el M1 sí tenía un alto poder, el cual nunca dudó en usarlo a la primera ofensa. Quienes saben del tema de las drogas, entienden muy bien a qué se refiere con bulto lavado. Si tú eres la excepción, te comento que se refiere a un paquete de cocaína, pero no de cualquier cocaína. La coca lavada se vende incluso 80 dólares el gramo, lo que vendrían siendo casi 1.800 pesos mexicanos. Su nombre se debe a que durante su proceso de extracción y secado, pasa también por una especie de tamizaje que la libera de impurezas. El resultado de esto es un polvo mucho más suave al tacto y a la nariz, ya que según los consumidores, no se siente cuando se expira. En cuanto al cuerno, creo que ya todos sabemos que se trata del famoso fusil de asalto, AK-47. Francisco Javier Acosta Franco Álex El Picho fue uno de los hombres de mayor confianza para Manuel Torres, pues trabajó como escolta para él hasta aquel fatídico 13 de octubre de 2012, en el que se dio el enfrentamiento con el ejército mexicano, donde el M1 perdió la vida y El Picho fue detenido. Según información que me fue proporcionada, los R1 es la clave para reconocer a los sicarios. Melesio Beltrán Medina alias El Mele fue parte importante del grupo conocido como los Antrax, quienes a su vez eran parte de la misma organización, todos ellos encargados de la seguridad en Sinaloa. La Cadillac Escalade es una camioneta de lujo del tipo SUV. El término dura hace referencia a que la camioneta de Manuel Torres estaba blindada. La carretera federal número 15 recorre gran parte de la República Mexicana, pues inicia en la Ciudad de México y termina en Nogales, Sonora. Por ello, inevitablemente uno de los estados por los que pasa esta ruta es Sinaloa. Ahora bien, la presa José López Portillo, mejor conocida como El Comedero, se encuentra a 82 kilómetros saliendo de Culiacán, tomando desde luego la Ruta 15. A pesar de que estuve navegando por internet durante horas buscando alguna información sobre La Paloma, no pude encontrar nada más que un par de fotografías con el M1 al lado de algunos vehículos, de los cuales ninguno cuenta con la descripción de esta camioneta conocida como La Paloma. Se sabe que originalmente fue de color gris y al final, la pintó de color verde bandera con detalles de camuflaje. Para no dejar huecos en la historia, te comento que La Higuera y La Palma son dos comunidades muy cercanas al municipio del Salado, en el estado de Sinaloa, desde luego. El espejo era el caballo preferido del M1. Se sabe que lo apreciaba tanto que cuando el animal murió, Manuel lo mandó a disecar para conservarlo por siempre. Al ser unos grandes empresarios de la ganadería, los Torres Félix participaban también en las competencias de las famosas ferias ganaderas que se realizan a lo largo y ancho de este país. El personaje mencionado de nombre Javier es obviamente Javier Torres Félix, el inseparable hermano de Manuel. Al igual que muchos otros corridos, hay historias de las que no se tiene registro oficial. En este caso, acerca de este enfrentamiento solo pudo encontrar una nota que asegura que en una ocasión la marina estuvo a punto de detener al M1. Se trata de una crónica del portal de noticias de nombre Río 12 y en ella narra lo siguiente. Meses antes los marinos estuvieron a punto de capturarlo en un rancho de la sindicatura del Salado. De madrugada, decenas de agentes llegaron al rancho por tierra y aire, pero el M1 ya había huido. Como lo mencioné hace un momento, no hay información oficial sobre un enfrentamiento en esta área donde haya sido derribado un helicóptero de la marina, o un boludo como le llaman en la canción. Por si fuera poco, tampoco existen datos acerca del pistolero que se volteó, o mejor dicho, que traicionó a la organización yéndose a otra. Si tú conoces alguna información importante acerca de estos dos huecos que quedaron en la historia, te agradecería muchísimo que dejaras tu aportación en la parte de los comentarios. Esta familia era muy extensa, por ello el legado sigue activo en el cártel de Sinaloa a través de los descendientes de los hermanos Torres Félix. Se sabe que hoy en día, algunos ocupan puestos de muy alto rango. Como ya es toda una costumbre en este movimiento, los jefes acostumbran adornar las cachas de sus armas con los símbolos que más los identifican, o con elementos que consideran, representan a su persona. Según este corrido, las cachas de la pistola del M1 tenían grabado un número 14, ya que así se le conocía también al señor, y una retroexcavadora. El uso que el M1 le daba a esta máquina, lo dejo a tu criterio. El rostro que estaba grabado en el otro lado del arma era ni más ni menos que el de su hijo Atanasio, el mismo del que te hablé hace unos minutos. Los saludos al final de este corrido son para Raúl Meso Antiveros, alias el 6, Enrique Torres Acosta, alias el 24, Misael Torres Félix, alias el M2, y los jóvenes que trabajan para la organización del fallecido M1. Esto ha sido todo por mi parte. Te recuerdo que estas historias las hacemos con la mayor dedicación posible, pero sobre todo con mucho respeto. Si cometí un error al contar la historia, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Prometo seleccionarlo como destacado para que todos puedan verlo. Créeme que tu aportación será muy bien valorada por la comunidad. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Recuerda activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo episodio de la historia detrás del corrido. Sígueme en Instagram para estar en contacto y no olvides comentar cuál es la siguiente canción que esperas ver en la historia detrás del corrido. Yo soy Ángel Reyes, hasta la próxima. Antes de terminar con el video, quiero enviarle un gran saludo a mi suscriptor Luis Valerio, ya que de él fue la idea de hacer este video. Muchas gracias. 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 Gracias.